Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me llamo Raúl Ruiz y te quiero platicar hoy de una gran oportunidad de trabajo que hay. Bueno, te voy a explicar un poquito cómo nace la historia de Cromasol y el movimiento Cromasol y cómo tú puedes llegar a generar grandes ingresos con Cromasol. Cromasol es una empresa que nace en México, en la Ciudad de México, en el 2010. O sea, a mí me invitaron a... yo era fanático de las medidas energéticas, soy una persona que normalmente si no tomo cafeína, porque desde niño estoy muy acostumbrado a la cafeína, pues estoy siempre como con las pilas bajas, entonces siempre estaba buscando energéticos y el problema de los energéticos es que a mí me tomaba un energético de los conocidos Red Bull, Monster, Boss, y a las tres horas después de tomármelo me daba el bajón, ¿no? Y si tomaba mucho café, pasaba lo mismo. O sea, primero me daba hacia arriba, me ponía como muy nervioso y después de un tiempo me empezaba yo a sentir un poco mal, ¿no? Entonces decidí tomar... me platicaron de tomar Supernova, que era la empresa de Cromasol. Me empecé a tomar Supernova, me sentí súper bien y me dijeron que podía hacer negocio, ¿no? Me dijo, ¿cuánta gente conoces como tú que quiera mejorar su energía? Y dije, no, pues es que normalmente siempre te juntas con gente que tiene tus mismos males, ¿no? Entonces la mayoría de la gente que conocía, pues tomábamos energéticos y les dije, pues conozco muchísima gente. O sea, si a mí me funciona, creo que a todo el mundo le va a funcionar y creo que todos necesitamos energía, ¿no? Vas en la ruta, en la pecera o como le llames en tu ciudad y la gente va cabeceando, ¿no? Entonces todo el mundo dio esta energía y dije, pues es que si funciona, si realmente funciona, pues es una gran oportunidad para todo el mundo. Así que bueno, pues esto empezó a ser una revolución hace ya 3, 4 años. Bueno, en el 2010, estamos en el 2014, hace 4 años. Y la verdad que ha sido como un viaje impresionante. Pero esto es un negocio muy sencillo, es como por ejemplo, imagínate, Facebook, ¿no? Facebook, ¿cuánta gente tiene Facebook ahorita en México? Me acuerdo que al principio a mucha gente le costaba trabajo en tener el Face, le daba flojera, y ahora todo el mundo tiene Facebook, ¿no? ¿Cuánta gente baja la aplicación de Instagram, baja las aplicaciones de Twitter? ¿Y qué sucede cuando bajas esas aplicaciones? A veces no sabes, pero un amigo hasta te ayuda y las bajas y tú le andas recomendando, oye, bájate el Twitter para que estemos en contacto, bájate el Instagram para que tomes las fotos. Y finalmente eso estamos causando billones de dólares a la industria del Internet, ¿no? Y tú no lo sabes y no te paga nada. Facebook, ¿cuánto dinero te paga Face por toda la gente que tú estás recomendando el Face y estás metiendo en tu Face? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto te paga Facebook? Nada, ¿verdad? Entonces imagínate que tenemos una bebida energética, que lo único que tenemos que hacer es transferir el dinero de la gente que ya toma las bebidas energéticas a este. O sea, esta se llama Supernova. Supernova es la bebida energética de nosotros. Pero imagínate, ¿cuánta gente conoces que toma Red Bull? ¿Sabes cuánto invierte Red Bull en hacer publicidad? En los carros que le pone Red Bull. ¿Sabes cuánto invierte, por ejemplo, esta gorra no es de Red Bull, pero ¿sabes cuánto invierten en las gorras, en el paracaídas, en los anuncios de televisión? 800 millones de dólares es lo que invierte Red Bull. Lo que hace Supernova, lo que hace Cromasol, es que ese dinero en lugar de invertirlo en esa publicidad de televisión, gorras y todo ese tipo de cosas, lo reparten entre los distribuidores. Y por eso es que hay distribuidores que ganan aquí un millón de pesos al mes, 400 mil pesos al mes, 300 mil pesos al mes, ¿por qué? O 30 mil dólares, 40 mil dólares, 100 mil dólares, ¿por qué? Porque esa gana se reparte entre los distribuidores. Lo único que hacemos es, así como recomendaste Twitter, así como recomendaste Facebook, así como recomendas que te tomes un Red Bull porque estás muy cansado, pues vas a recomendar esta bebida. Ahora, nosotros no somos una empresa que lucra, o sea, no tienes que comprar cantidades de productos para revender, no existen las ventas aquí. Aquí existe que tú te tomes la bebida y le recomiendas a la gente que por tomarse esta bebida va a ganar dinero. ¿Cuánta gente conoces que tome Red Bull? Lo único que va a hacer es transferir la lana que ya gaste en Red Bull a Supernova. Eso es lo único que tiene que hacer, transferir el dinero de aquí hasta aquí. ¿Y cuánta gente puedes lograrlo? ¿Te gustaría tener un carro de la empresa? ¿Conocerás 150 personas que tomen Red Bull? Esas 150 personas que toman Red Bull, que no son muchas, o a lo mejor tú nada más coges a 10, y cada uno de las 10 conoces una 5, pues ya son 10 más 5 son 50 y 10 son 60. Y que cada uno de los 60 invitará a 3 son 180, ya te pasaste de la cantidad que necesitas para el carro. 150 personas que conozcas que tomen Red Bull, que cambien de marca de Red Bull a Supernova, 150 personas que tomaran nada más este refresco, tú eres acreedor de un automóvil Spark. Si durante 9 semanas consecutivas, estas 150 personas están tomando su producto, tú ya te van a dar un carro que se llama un Spark, aparte le van a dar 10 mil dólares en efectivo, en un cheque de efectivo, que es por haber llegado a gerente, y muchísimos premios más, 150 personas. ¿Cómo lo logro? Reúnen caseras, conocidos, haz una lista de tus conocidos, y le oye, tomas medidas energéticas, y ¿qué crees? Hay una vida energética que te paga dinero por tomártela, ¿de veras? ¿Cuándo te puedo ir a platicar a tu casa de esto? Vas, le platicas sencillamente, le das la bebida, se la tomas junto con él, y le dices, ¿cómo te sientes? Pues que así ya has dado, y en automático esa persona, y preguntas, ¿a cuánta gente conoces que puede hacer lo mismo que tú? No, pues que conozco una tía que siempre está cansada porque tiene diabetes, y conozco a otra persona, y a otra persona, pues vamos a verlos. Los vas a ver, les das la bebida, se la toman, se sienten bien, y a esa gente le dices a quién conoces, y en una semana, te puedo apostar que en una sola semana, vas a tener más de 150 personas tomando Supernova. Y si esto se repite durante dos meses consecutivos, tú te haces gerente, te ganas más o menos como gerente con unos 25 mil pesos mensuales, más 4 mil pesos que te dan para la gasolina, más un carro Spark, más 100 mil pesos que te dan por haber llegado a Geredos. 150 personas que no son mucho, pero si tú te tienes que activar, tienes que salir, tienes que hacer juntas caseras, no tienes que vender los productos, recuerda, tienes que hacer que la gente se inscriba y se los consuma. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No hagas cosas raras, simplemente es eso. Y bueno, recuerda que en este país, en México, hay 25 millones de personas en este país, no en el DF, en este país, que ya consumen Redwood. Si esas 25 millones, el 10% consumirán Supernova, porque les van a pagar dinero y porque se van a sentir bien, con eso tú serías millonario en esta empresa. Entonces, ojalá, y puedas entender este mensaje, y puedas transmitírselo a más gente, o simplemente pones el video, pones el video a toda la gente que tú conoces, dile, oye, ¿te gustaría ganar dinero tomando bebidas energéticas? Mira, quiero que veas esto, ¿no? Y bueno, por último, mi testimonio, yo me llamo Raúl Ruiz, yo tengo tomando Supernova hace cuatro años, y gracias a que cambié mi bebida tradicional de energética por Supernova, ahorita actualmente gano más, mis ingresos llegan a más de 100 mil pesos por semana, aparte me pude comprar una casa de mis sueños, tengo un BMW que la empresa me dio a los siete meses de haber entrado a la compañía, aparte yo me he podido comprar otros cuatro carros más, ahorita estoy viviendo en Imperial Beach, y la verdad que ha cambiado la vida impresionantemente, este negocio lo estoy haciendo ahorita ya en Estados Unidos, lo único que hago es decir a la gente, oiga, ¿qué producto toma? Pues que Boss, Roster, Monster, oiga, ¿le gustaría cambiar su bebida por una que le van a pagar dinero? Y la gente, hace todo lo que hago, ¿eh? Y la gente dice, oye, ¿cómo está eso? Les explico en un papelito, les digo cuánta gente puedes tener, cuánta gente conoces que toma vida energética, un señor el viernes me dijo, yo conozco más o menos 100 personas en mi trabajo que toman todo el tiempo vidas energéticas, ¿no? O sea, si esas 100 personas consumieran este bote cada semana y él conociera a otros 50 más, con eso sería gerente, tener el cargo de la empresa, tendrá 4 mil pesos o 400 dólares para la gasolina, más todo lo que les dan, más los 10 mil dólares por gerente, así de sencillo, es nada más cambiar la bebida, no inventes cosas ni hilos negros ni nada, es así de simple. Y bueno, les dejo mis datos, cualquier comentario estoy aquí en el Face, aquí mismo por inbox me puedes escribir y lo que necesites pues estoy para ayudarte. Gracias.